Hola, soy Tracy Tokahama Espinosa, la directora de Conexiones, la plataforma de las ciencias del aprendizaje. También soy profesora en la Universidad de Harvard en una clase que se llama la neurociencia del aprendizaje. Este video es una invitación de ser parte de un cambio en la formación docente. Hace cinco años, Harvard nos pidió hacer nuestro curso 100% en línea porque los estudiantes demandaron. Esto no fue un MOOC gratuito, semiestructurado, fue un curso de verdad de Harvard porque ellos vieron el futuro de la educación, especialmente de las universidades. Y muchos en ese tiempo reconocieron que la calidad de enseñanza en línea puede ser superior a la enseñanza cara a cara si los docentes en línea sabían manejar las plataformas. Hubo seis razones que se encuentran en la literatura de por qué y cómo pueden ser superiores. Uno, se puede aprovechar de mucho más recursos. La cantidad y calidad de los recursos en línea puede ser bastante más alta que las clases tradicionales. Segundo, se puede usar más variedad de las modalidades. Entonces, podcasts, videos, pueden complementar el uso de textos tradicionales. Y el tercer punto, al ser flipped en el caso de nuestro aula, un aula invertida, cubrimos bastante más información y una forma bastante más profunda que en los cursos tradicionales. Los cursos en línea tienen que ser más organizados porque tenemos que grabarles los contenidos. Antes, dejando el espacio cuando estamos en forma sincrónica, hablando cara a cara, en esta manera podemos profundizar sobre la información. Eso permite un fluido de información y una estructura bastante más lógica que en muchos cursos tradicionales. La cuarta razón es porque se puede diferenciar mejor entre las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, se puede mandar deberes diferenciados en línea en una forma mucho más fluida que en los cursos tradicionales. También hay la posibilidad de revisar los videos por el contenido. Es casi imposible en una clase tradicional decir, por favor, profe, puedes repetir absolutamente todo lo que acabo de decir porque no me capté la información. Pero sí se puede hacerlo en línea. Y en nuestro curso hay la posibilidad de demostrar aprendizaje retomando los exámenes, por ejemplo, cuando se llenan los vacíos de conocimiento. La quinta razón es que se puede expandir la perspectiva de los estudiantes a través de este foro internacional. Uno de los mejores maestros en la vida es el viaje. Pero al ser en países de desarrollo, mucha gente no tiene la oportunidad de conocer gente diferente de ellos. Y por ende, nos conformamos con una sola perspectiva. Y esto crea una especie de cámara de eco, de ideas, donde empezamos a repetir y crear información solo porque ha sido repetido tantas veces, en vez de basado en evidencia. Y al ver estas distintas maneras de acercar y resolver problemas educativos, podemos empezar a nacer la innovación educativa en nuestras propias comunidades. Entonces, hay que actualizarnos y internacionalizarnos. La sexta razón ofrecida en la literatura es que se puede ofrecer información a más bajos costos en línea que en la forma tradicional. La educación en línea no es más barato porque es menos calidad. Es simplemente menos costo porque no tienes que pagar por la infraestructura asociada con la universidad o un negocio. Cuando yo era directora de la educación en línea en la Universidad de San Francisco de Quito, estimamos que los cursos en línea costaba aproximadamente la tercera parte que los cursos en la modalidad cara a cara. Una segunda parte de esta invitación tiene que ver con nuestro equipo en conexiones. Nuestro equipo, al ser formados en el exterior, pero con conocimientos íntimos de América Latina. Por ejemplo, yo soy ecuatoriana por los últimos 30 años por ser casada con quiteño. Bueno, nosotros en conexiones tenemos la ventaja de no solo entender los problemas particulares en nuestros contextos aquí, pero también tenemos la imaginación de ver soluciones afuera de la caja. Y al ser bilingüe y multilingüe en muchos casos y ser gente que amamos el aprendizaje, nosotros somos el equipo más actualizado en el campo de educación. Tenemos más de 100 años de experiencia colectiva en la enseñanza de preescolar hasta la universidad y lo hemos hecho en 40 diferentes países del mundo y todos los países en América Latina y España. Mi formación es en comunicaciones y relaciones internacionales y tengo mi maestría de Harvard en la educación internacional comparativa. Y mi doctorado es en el campo de la ciencia de la mente y el cerebro y educación, o lo que llamamos aquí en América Latina neuroeducación. Mi colega, Cintia Borja, que enseña conmigo, es la ex-decana de la Facultad de Psicología en la Universidad de las Américas en Quito. Y también estudió su carrera en Boston y ha sido mi asistente en el curso de Harvard. Juntos queremos ofrecerles la mejor experiencia de aprendizaje posible sobre el tema más interesante en la educación, el cerebro. Finalmente, una última palabra sobre costos. Queremos que nuestros cursos sean la mejor inversión posible para su dinero. Pero en conexiones más que personas de negocio, somos pensadores críticos y eso significa que tenemos curiosidad intelectual. Somos aprendices a lo largo de la vida. Y tenemos coraje intelectual, decimos cuando veamos injusticias o falsedades. También tenemos humildad intelectual, sabemos que no sabemos todo y estamos abiertos a revisar nueva evidencia para tomar decisiones. Y tenemos una perseverancia intelectual, no rendimos o buscamos solo las soluciones sencillas. Y tenemos honestidad intelectual, nunca te vamos a mentir. Y tenemos una empatía intelectual, sabemos lo que es ser docente en una aula con 20, 30, 40 niños y algunos de ellos que no quieren estar allí. Pero más que nada, de ser pensadores críticos también tenemos una generosidad intelectual. Regalamos y compartimos lo que sabemos. Es por eso que nuestros cursos son tan económicos. Sí sabemos que a veces ven un curso de bajo costo y piensan, ¡uh! Eso no puede ser de calidad. Bueno, aunque se puede evaluar en el mercado por 200 veces el valor que cobramos, nosotros en Conexiones queremos ofrecer cursos que estén dentro del presupuesto de un maestro en América Latina. Muchos de ustedes no tienen el apoyo de sus instituciones para pagar por el desarrollo profesional. Y como está evidenciado en la literatura, por esas razones no realizan el desarrollo profesional. O asisten cursos gratuitos, poco frecuentes, que ofrecen sus universidades locales, que son de mixta calidad. O toman un MOOC gratuito, pero también de mixta calidad. O esperan que el gobierno lo obligue a someterse a una capacitación en un área que puede o no puede ser lo que necesite. En Conexiones decidimos cambiar ese modelo. La educación no es un negocio, es un derecho. Es por esa razón, en Conexiones hemos asumido los costos iniciales de construir una plataforma que sirve a la comunidad con información de alta calidad y basada en evidencia. Y ahora estamos listos para lanzar cursos en línea con la misma filosofía. Esperamos que ustedes se unan a nosotros para cambiar la formación docente en América Latina. Nos vemos en clase. Gracias.